Muchas gracias por ahí Raúl, Raúl, Raúl Raúl Domínguez Muchas gracias No te voy a dar un poco de grito Y vamos con esto Dedicado para ir para el combo Raúl Domínguez Que dice Empiebre con la banda Y dice Venga Mírate ¿Y si alguno temprano? No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito No te voy a dar un poco de grito vamos a tomar fotos de ti y la nena, y podrán estar grabando la nena aquí vamos a tomar fotos de ti y la nena, y podrán estar grabando la nena aquí y la nena, y podrán estar grabando 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 la n